hola hola cómo están voy a hacer este unas donas y aquí tengo este tres tazas de harina aquí tengo tres cuartos de leche tengo siete cucharadas de azúcar yo le voy a poner una cucharadita de vainilla para que le dé sabor un huevo cinco cucharadas de mantequilla tengo dos cucharadas de levadura en polvo o dos sobrecitos yo esta es la que voy a usar voy a ponerle la levadura el azúcar el huevo la mantequilla la puede uno calentar tantito en el microondas pero yo la voy a poner así ya tiene ratito que la saque le voy poniendo poco a poco la leche también voy a ocupar poquita harina extra para ahorita quemase la masa yo ya tengo limpio aquí limpio bien aquí nomás la voy a amasar poquito a revolver los los ingredientes y acá la voy a amasar muy bien que voy a hacer a mi ya es tuve y y y y y Gracias. Gracias. doblé su tamaño, la voy a tapar con papel de plástico la voy a poner en un lugar donde esté calientito para que rápido esté lista la voy a dejar reposar voy a poner tanta harina y aquí tengo ya mi rodillo y yo voy a usar este vasito aquí está así para que no me quede tan delgadita que las voy a poner en esta charola les puse tanta harina para que no se me pegue y aquí está y aquí está Gracias. 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 Ya tengo aceite calentando. Todavía le falta. La puse ahí para calarle. A ver si ya estaba bien caliente el aceite. Pero todavía le falta. Yo unas les voy a poner este azúcar con canela. Y otras les voy a poner chocolate. Así. Yo voy a usar este palillo. Lo que sea. Me voy a poner. Me voy a poner. Levar a mano. Y ya veo. Y ya. ¿Qué es lo que tú? No se lo agregué. No se lo llegué. No se lo agregué. ¿Qué quieres? ¿Quieres una? ¿Quieres una hasta que se enfriando? Ahora ya estamos con el azúcar Ahora le voy a poner coco Miren Ahí van Y aquí están Miren Espero que les haya gustado este video Se suscriban Y compartan Y le den like Activen la campanita Cuando yo te suba un video Les notifique Vamos a patear una Miren Que espongaditas quedan Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós Adiós